Soy ejemplo de empoderamiento femenino. En mis hombros está la responsabilidad de representar a la mujer coahuilense. Y en mis tacones dejar una gran huella que inspire a las nuevas generaciones de que somos capaces de realizar nuestros sueños. Soy Diana Fernanda Zapata González. Nací el 29 de marzo en Monterrey, Nuevo León. Pero la mayor parte de mi vida he vivido en Saltillo, Coahuila. Por lo que me considero coahuilense de corazón. Ser la hermana mayor me dio la vocación de cuidar y ver por los demás. Así como lo hice por mis tres hermanitos. Quienes fueron mi inspiración para realizar mis proyectos ante el servicio de los demás. Como el ser técnico en urgencias médicas. Una de las razones por las que decidí iniciar en el mundo del modelaje fue para darle visibilidad a diversas causas sociales. A través de certámenes y participar en diferentes proyectos altruistas. Como es el apoyar en tratamientos para niños con leucemia. Fue entonces cuando descubrí mi amor por ser reina de belleza. Y hoy, que tengo la dicha de representar a Coahuila a nivel nacional, el mexicano universal, me siento honrada y comprometida en exponenciar estas causas. Así como motivar a otros, siendo ejemplo de una mujer fuerte, capaz y comprometida con sus ideales.